Yo soy trabajador de contrato eventual en Alhambra Bus, llevo ocho años aquí trabajando y el conflicto que ha pasado en Alhambra Bus es que por varias circunstancias la empresa esta es una subcontrata de otra que es la empresa Robert, la que se dedica al transporte urbano de Granada, es la filial. Entonces, ¿qué pasa? Al ser nosotros una subcontrata, menos salario, menos condiciones laborales, etc. Una serie de perjuicios que afecta a todos los trabajadores en conjunto de la subcontrata. Como ser miembro del comité de huelga, al día de hoy estoy despedido porque mis otros compañeros del comité de huelga todos siguen trabajando. El hecho de ser miembro también del comité de huelga me ha llevado a sufrir las peores contrataciones, ya que mucha gente, al secundar yo la huelga, a otra gente le han puesto en mi lugar teniendo yo una preferencia de contratación. Llevamos 13 meses de huelga porque no hemos llegado a ningún acuerdo. De primera se hizo varios intentos, pero que tampoco fueron tal, sino que fueron ponernos ellos sus cartas sobre la mesa y nosotros nos teníamos que ceñir a todo lo que ellos decían. No teníamos lo que es posibilidad ni margen ninguno de maniobra, sino que imponían nosotros o nos adheríamos o era lo que había. Y hemos podido resistir gracias a la caja de resistencia. La caja de resistencia ha sido aportaciones que nos ha hecho el sindicato a través de todas las delegaciones de España, con dinero para que nosotros podamos resistir este proceso que todavía le falta un poco para culminar. Desde aquí quiero daros las gracias por vuestra solidaridad y también deciros que todavía tenemos que aguantar un poquito más. Nos anuncian que van a cambiar todas las líneas de autobuses. Nosotros nos ponemos muy contentos porque recuperamos una línea que nos habían quitado. Pensamos que eso va a dar más creación y ahora lo que ocurre es que esa línea no la va a explotar Alhambrabú, sino que se la lleva la concesionaria de Robes. El puesto de trabajo no se ha amortizado, no es el puesto de trabajo que han suprimido, sino el trabajo sigue estando ahí. Pero lo que quieren es desplazarnos y sustituirnos por otros trabajadores que ni han hecho méritos, como nosotros llevamos mucho tiempo aguantando y luchando por nuestras líneas. Posiblemente nos duela más la empresa que a mucha gente con más cargos que nosotros, seguro. Bueno, pues decidimos encerrarnos allí en el ayuntamiento hasta que nos dieran una solución, porque no teníamos conocimiento de nada. No estamos informados de nada y sí estamos viendo que el lunes, o sea, hoy día 16, ya hay gente que no aparece contratada. Y aparece gente con servicios sin asignar también, de personas fijos. Y el agente de contrato eventual, todo despedido. Bueno, en cuanto dijimos en la rueda de prensa, anunciamos que de allí no nos movíamos, pues saltaron las alarmas. Bueno, el teléfono no paraba de sonar, de la empresa... Cuando el alcalde se entera que nos vamos a encerrar en el ayuntamiento, pues automáticamente obliga a la empresa, en cierta manera, a informarnos de algo. Y se queda asombrado, porque daba por hecho, creía que nosotros estábamos informados. Ya comprobó de que no, que no era así. Bueno, pues según la conceja de movilidad, va a haber una recolocación en la empresa matriz de Alhambra Bus, de los trabajadores de Alhambra Bus. Decidimos levantar el encierro porque en principio se nos ofreció un documento, un preacuerdo de que iba a haber una negociación el miércoles sobre esos 15 despidos. Se nos ofrece la posibilidad de que pasen a esos 15 puestos de trabajo a Transporte Robes, que es la concesionaria principal. La empresa nos emplaza a iniciar una negociación para ver qué compañeros son los que van a pasar a Robes y nos va a garantizar que no va a haber despidos, con las consecuencias que ello tiene, porque inicialmente se iba a despedir y se ha despedido ya a toda la gente que venía trabajando de forma eventual, que eran los que cubrían nuestras vacaciones y nuestras bajas. Bueno, tenemos previsto, si llega el caso que haga falta, pues tenemos previsto una acampada en la plaza del ayuntamiento y algunos compañeros están dispuestos a empezar una huelga de hambre. ¡Gracias!